¿Qué pasa? Buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Taleguillo y esta vez os traigo un vídeo de una página web para poder minar en la nube. ¿Qué es minar en la nube? Bueno, pues tampoco os voy a hacer aquí un tutorial, un... ¿sabes? Pero básicamente es algo así como que una persona tiene la máquina para poder minar, ¿vale? Tiene bastante potencia y esta persona alquila parte de esa potencia por un tiempo. Tú se lo pagas. Lo que mine ese tiempo, ¿vale? Me imagino que se quedará un porcentaje también o algo así, no lo sé. Pero una gran parte es lo que él te da. Obviamente siempre suele salir rentable. Entonces esta página es algo así. El tema es que puedes empezar sin ni siquiera tú pagar nada. Pasa que vas muy, muy despacio. Entonces yo quiero comprobar si realmente sin tú pagar nada esta página te paga. Entonces lo primero que nos encontramos es esto. Esto es lo que te encuentras, ¿vale? Aquí está la página principal. Os dejaré el enlace ahí en los comentarios. Truth Mine. Le das por aquí para abajo y aquí hay unos datos importantes. Dice que lleva 33 días la página en funcionamiento. Yo llevo aquí desde que tenía 4 o 5 días. Los usuarios que están activos. Esto de aquí es el dinero que algunos usuarios han invertido. Cuando tú pagas más, más has compras o más velocidad para minar, entonces más rápido minas y antes puedes cobrar. Y estos son el dinero que han hecho en pago ya, 558 euros. Entonces lo que falta saber es si tú poner nada de dinero, si realmente puedes llegar y te van a pagar. Es lo que yo quiero comprobar. Bueno, aquí te registras, ¿vale? Le das aquí a registrar y tal, ¿vale? Yo os dejaré el enlace de referidos. Como sabéis, pues eso me genera un poquito más y no sé si a vosotros también. Pero bueno, en cualquier caso nos quita nada tampoco. Lo he dicho, le das a registrar. Yo como ya estoy registrado, le doy a loguearme, le doy ahí, placa y te sale aquí. Esta página es basada todo en Captcha de estos, ¿vale? Aquí te dice que el que tiene una línea desigual que lo marques, pues este sería, ¿vale? Le das, ok, ya estamos. Y aquí como ves, esto ya es mi dashboard, mi perfil, digámoslo así, ¿vale? Esta es la velocidad que yo tengo ahora mismo en total. Empiezas con 240 y algo. Yo tengo 536, os explico por qué. Porque estoy mirando Tron TRX, como veis aquí, ¿vale? Cuando está la opción esta que es reinvertir, reinvertir lo que tú ya has minado. Es como si yo comprara más Has, pero en lugar de poner 10 euros en metálico con la tarjeta, pues puedo, lo que sería el valor de esto, reinvertirlo, pues también, ¿vale? Y lo he hecho varias veces, por eso tengo ahora más velocidad. Pero empiezas con 246. También otra cosa que hago, por ejemplo esta que está al lado BNB, le voy poniendo a veces 1, 2, 3, llego a 15, 20, tal, genera un poco y cuando genera un poco le doy a reinvertir. Ahora me dice que no, ¿vale? Porque el mínimo para reinvertir es lo que te marca aquí, esto de aquí, ¿vale? Entonces, y eso también lo hago. Y luego cuando junto aquí bastante lo paso al otro, que es el que al final es el que me interesa, ¿vale? Podría tener más, pero he ido reinvirtiendo y bueno, ahora creo que lleva a buena velocidad, así que ya lo voy a dejar que llegue hasta los 61.000 trons de estos TRX, que es cuando ya me deja cobrarlo. Vale, pues entonces esto de aquí es cero, que eso es lo que no estás usando, ¿vale? Si yo, por ejemplo, lo pongo aquí a la mitad, pues aquí me aparecería la mitad, ¿vale? Esto es lo que estás usando y esto es lo que no estás usando. Otra cosa también, puedes repartir, puedes poner para minar la mitad en TRX y la mitad en BNB. No lo voy a hacer porque cuando eso te pide cachas, para no estar ahora ahí rápido y tal y tal, ¿vale? Bueno, pues esto de aquí sería el dashboard. Esto de aquí, el depósito, aquí es donde tú, ¿no ves? Tú puedes pagar poniendo de otra billetera y tal y cual. Tú pagas lo que tú quieres, de la moneda que tú quieras y tal, ¿vale? Aquí puedes elegir y entonces, pues eso, compras la velocidad que tú quieras, ¿vale? Y te saldrían aquí, digamos, estos serían los recibos, ¿no? Llamémosle así. Estos recibos que tengo yo aquí no son de haber comprado desde esta parte, sino es de haber comprado reinvirtiendo. Como Brace, ¿no ves? TRX, BNB y tal, son reinversiones como os he comentado antes, ¿vale? Entonces, esto de aquí es el link de referidos. Solamente tengo uno, ¿vale? Como os he dicho, os dejaré el enlace. Aquí te dice... Vamos a ver, ¿esto qué quiere decir? Vamos a traducirlo, tío, porque soy burro, tío. Vale, pues venimos aquí, pegamos lo que nos decía y dice, obten un giga, tal, por cada registro, tal, por cada nuevo depósito de los referidos de primer nivel 2, por cada nuevo depósito, tal. Entonces, os lo dejaré ahí en los comentarios, en la descripción y tal, y para el que quiera, al que le interese. Vale, esto de aquí de Bounty, esto es que si tienes un canal de YouTube y tal, ¿vale? Y si tú les ayudas haciendo un vídeo, como el que estoy haciendo yo ahora mismo, aprovecharemos, pues te van a dar más velocidad, ¿vale? Te dice ahí que una recompensa de entre 40 a 10.000. Bueno, yo imagino que serán 40, no 10.000, ¿vale? Y luego aquí esto, lo más importante, lotería. Esto es que cada 3 horas, ¿vale? Cada 3 horas, aquí, como veis, la cuenta regresiva hacia atrás, te saldrá, se pondrá el botón en verde y pone, participa en la lotería. Le das y te regalan, pues esto, más velocidad, vamos, básicamente, ¿no? Te dan más velocidad. Te pueden dar 1, que, bueno, ahí te dice que te dan entre 1 y 1.000. A mí lo máximo que me han dado ha sido 7, para que te hagas una idea. Pero generalmente te da 1, 1, 2, 1, 1, 2, 4, algo así. Así que, nada, quería enseñároslo, porque al final esto, si no tienes que poner nada, ahí, yo qué sé, no sé, ponte que yo calculo que cada mes si algo vas pudiendo cobrar eso solamente por tenerlo ahí encendido. Y además, cuenta que cada vez va más rápido. Pues, oye, no está mal, ¿no? Entonces, quería compartirlo y luego también aprovechar el bonus este, como os he dicho, no os voy a engañar. Y, nada, aprovechar y hacer un vídeo que hacía tiempo que no hacía vídeo, gente, para los que lo estéis viendo. Así que, nada, no dejaré de subir vídeos, solo que, como sabéis, esto es un hobby, no me dedico a esto y, nada, me alegro mucho de hablaros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, chao.